Si quiero terminar el secundario, una para tener el título y otra para poder seguir una carrera el día de mañana. Termino en el colegio y el día de mañana puedo profesionarme en algo, que me guste y que a mí me guste hacer. Te ayuda a comprarte lo que uno necesita para ir al colegio. Más que nada fotocopia, lo que más te piden, módulos. Y con estudios tenés posibilidad de un montón de cosas, tenés otro futuro. Y porque quiero seguir una carrera. Me gusta ser policía, así que ojalá el día de mañana pueda seguir la carrera. Y ser alguien más el día de mañana. Y darle el ejemplo, ponerle el día de mañana, tengo un hijo, darle el ejemplo a mi hijo y a mi familia. No, que nunca es tarde, que siempre está la posibilidad y esta es una buena posibilidad para que ellas puedan empezar de nuevo y seguir. Y no, por ahí por un hijo o por algunas otras cosas, uno por ahí como que dice, no, yo no puedo. Y es joder.